Buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 3, seguimos la aventura con Yennefer, estamos en Guizima capital de temaria ocupada y está Gerald disfrutando de un baño con tres señoritas Mira el tío tranquilo ahí Pues si que tenía mierda ¿no? y tendrá que ser El tío tranquilo se preocupa si estoy limpio El señor se referirá a su majestad por su título total o no El señor se sentará en la bergera El que ahora? En esa... ...chair ...cadrín, reshave the gentleman's sideburns to half an inch ¿Qué pasa con la bergera? Siempre pensé que es adecuada a mi dignidad Esa se llama, pero también detrás de tu elegance En Nilfgaard consideramos que la bergera es una granja ...especialmente las cabezas infestadas con lice ...especialmente las cabezas infestadas con lice ...está en la calle un poco ...está bien, haz tu cosa ...tele ...tilt tu cabeza hacia atrás, por favor ...sit still ¿Tienes al Journey? ¿Cómo lo va? Preparación para el público procedidio está realizado Si, General ...el loro será más o menos presentable ¿Quién lo va a ser? ¿Quién lo va a ser un bravo? ¿Tienes un bravo también? ¿Quién lo va a ser assignado como el hombre? ¿Quién lo va a ser un bravo o君? No... M Ivy Varrep– Com meter del Álba individual Cayeron todos, es verdad. Estos hombres murieron en combate como soldados o la cacería salvaje los mató, la cacería salvaje. Bueno, no te lo creas, ya vendrán. Bien contestado. Hasta pronto. Ya que elegí indumentaria aquí. Si no recibí medidas exactas, si la cacería, nuestra cacería las ajustará. ¿Dónde están mis rojas? ¿Dónde deberían haber ido mucho antes de las armas? Bueno, si me la vuelven limpia. Vale, pues vamos a escoger algo de aquí. Audiencia con el emperador. Venga, ahora hay que decidirse, este mismo. No. Es que son muy feos todos. Ahí está. Esto puede venir como noticia para el señor. Pero la cacería en la cacería no se encaja para una audiencia. El señor se vestirá bien. Vale. Joder. Todo. Y ahora vamos al menú. Ahí está. Y las cogemos. Venga, ahí vestido. Ya está. ¿Qué más quieres? ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? ¿Estoy presentable para el emperador? Supongo. Una detracción. No exaktes. Sí. ¿No es difícil cuando en Nilfgaard? Sí Es una palabra ¿Pero qué ahora? ¿Puedo poner mi nariz? No necesidad El hombre es complejo Es suficiente El hombre es para el rey de los nombres y los nombres Debe confirmar que él sabe cómo bow Confirm away Please watch Leg extended Hand flat Head down Chin to chest The gentleman will rehearse A la esta Esta ¿No? La izquierda hacia delante como mano derecha en el pecho ¿Así te vale bien? Hmm Llegar fluididad y gracia Pero hemos aprendido a esperar menos De los nombres Ven conmigo Venga va Ya me voy a ganar el emperador El hombre El hombre va a adresar al emperador solo cuando le preguntan Y usando el tipo apropiado ¿Tu artes magnífico? Veo que el hombre está en el mundo de sus gestos Yo creo que el emperador no pueda compartir su disposición Su majestad va a sufrir He hablado claramente y con respeto Tanto respeto Tanto... A ver... ¿Quién es? ¿Qué ha pasado ese? Vamos a hacer la reverencia Vamos a hacer corteses Venga, es privado lo que quiere decirme, ¿eh? A ver... ¿Qué me cuentas? ¡Zas! ¡Zas! Este es el padre de Cirilla Y ella está en peligro El hundre El hundre la cura la encontrarás y la traes a mí ¿Estás seguro? Estoy seguro No tengo tiempo para convencerte ni el deseo en realidad Yennefer hará eso después de la audiencia ¿Cuántos hombres en tu armadura? ¿20.000? ¿30? ¿Por qué yo? ¿Sabes por qué? Porque ella confía Vaya... Vaya cuadro, ¿eh? Sí Entonces, cuéntame por qué estás buscando a ella No hay duda es sobre hacerse todos esos años perdidos Por razones de Estado como siempre No hay nada En suficiente de esta pantera te vas a acceder en regardless Y por ninguna otra razón que porque te voy a pagar ¿Te necesitas? ¿Más de lo que te accedas a un contrato? Concediblemente más Necesitas información no motivación Necesito información no motivación Siri deja de pocas camas debe ser difícil de encontrar Mi espías de coro te ayudará Cuéntame a ellos y a mi armadura si la necesidad se ocurre Yennefer te dirá lo resto Esta audiencia está terminada ¿Miririd? Eso es, vamos con Jerefer, a ver si recuerda algo de el sueño que es del principio del juego, ¿no? No para de hablar el tío este. ¡Ey! ¡Encerra la puerta en la cara! ¡Va un paso lento el tío! ¡Me lo va rapidillo! ¡Va un paso lento! Nada, nada. Bueno, pues ya mismo, ¿eh? Ya mismo vuelvo, por aquí no. Sí, por aquí. Ya mismo vuelvo por mis cosas. Estas melas, ¿quién son? Ahí está Jenefer. ¡Qué graciosa! Puede serlo, puede serlo. Puede serlo, puede serlo. Trae igual que el cuadro, ¿sabes? No lo ha cambiado. ¿Qué? No lo ha cambiado. ¿Qué? No lo ha cambiado. ¿Qué? No lo ha cambiado en los arcanes. ¡No. Vamos a concentrar en Ciri, ¿no? Sí. Amir dijo que las hundas después de ella, yo creo que es difícil de creer antes de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nos detuvieron? Porque de mí. Viste, he pasado meses buscando a Ciri, usando los espaldas de los que se usaron, haruspici, geomancia, todo lo que realmente. Sabía que las hundas podrían sentirme, tal vez encontrarme, pero... pensaba que los he traído. Bueno, supongo que estás equivocada. Hmm, he sensado a ellos en mi camino, me guionando por algún tiempo. Si no por ti y los soldados de Amir, ellos podrían obtener lo que estaban después. No puedo escoger otro encuentro como ese. Es hora de dejar la magia, volver a más tradicionales. A la mejor traquer que sé. Debo encontrarla, Geralt, antes de que el hundas se haga. No puedo escoger. No puedo escoger. No puedo escoger. No puedo escoger. Tris Merigold, parece que tiene una habitación muy divertida en el cuadro principal De verdad, estará feliz de ver a mí, ¿qué tal de tú? ¿Qué harás? Voy a viajar por Skelligar, hubo una explosión mágica recientemente, bajó la mitad de un bosque Creo que esto tenía algo que ver con Ciri, yo le he traído en el caretrol ¡Suscríbete a mí ahí, antes de aprender algo! Es hora de irse, ¡por fin! Es hora de irse Tanta conversación Esto significa que debemos dividirlo de nuevo No mi preferencia, pero entiendo, el clock está cerrando Sí, sí Sí, sí Tranquila Sí, sí, tranquila Venga, lesito Mesión autorizada Ya, por fin nos vamos de aquí Veaos, al portal, ahí se va Deo Jennifer Bueno, vamos a buscar nuestra ropa y a salir de aquí cuanto antes Es un maldito No hay tiempo 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 De la audiencia De la audiencia De la audiencia El emperador Se lleva tiempo colgado Los cuervos Ahí estamos Se han quedado sin ramas El árbol Con tanto cuerpo Y el grifo, tío Ese grifo tiene que estar podreo ya, tío Saca la cabeza esa Bueno, vamos allá Ve a la posada de la encrucijada Uff Vaya tirón Me ha pegado aquí ¿Qué pasa, señora? Buenos días Estoy con calma por aquí Vamos a ver el tablón Jugar sin descubrir Vamos a ver dónde está ese punto Yo creo que estaba en esta villa No, no está en esta villa Pues nada Sardinilla Vámonos A continuar el camino Mira, ya han descolgado uno Que se veía la cuerda No tengo tiempo para misiones Lo siento Vamos a algo justos de tiempo Así que Vamos a por faena Aquí han matado a todo el mundo ¿No? ¿Dónde demonios está eso? Vamos a ver Niño, que no pasa nada Aquí es Vaya, Sardinilla Ahora vengo Vale, ya hemos visto las misiones Sardinilla, ya me pasaron Vamos a entrar a ver aquí ¿Qué es lo que sucede? Pregunta por el agente llamado Hendrick En la posada de la encrucijada Oye, hay problemas No me he terminado No me he terminado la bebida Se van a quedar como nosotros Calma, tranquilo ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Escuché que te preguntaste sobre mis espacios Bueno, uno es para monstruos Y otro es para humanos Solo tengo un periódico En caso de que te preguntaste ¿Qué es lo que sucede? No le dices No le dices No le dices No le dices Bueno, mientras me respeten No habrá problemas ¿Dónde se ha ido? Y el posadero Bueno, aquí Ahí, no voy a pasar la noche En una mesa Problemas Estás mal, ¿eh? Debería ir al médico Bueno, pues vamos a buscar a Hendrik En la aldea Villa Villa Brezo Ven aquí Tarninilla Aquí Tocho de caballo Vamos Poco a poco Eso Vamos allá Aquí a la derecha Ya directamente Me dijo Al otro lado de la colina Vamos a ver Vamos por el camino Vamos a ver si es algún bicho grande No, por aquí no puedo bajar Por aquí tampoco A ver, a ver Sardinilla ¿Qué caballo eres tú? No salta ni siquiera Se está levantando aire Bueno, pues menos mal que estaba aquí al lado Esto Uy Eso que eran ¿Bandidos? ¿Qué pasamos? Vamos a ver Vamos Ahí está Uy, lobos Estamos en Villa Brezo Vamos a por esos lobos Está ese hombre ahí Ese será Hendrik Tengo el caballo Venir aquí Venir aquí Joder Al aire Venga Venga Al aire Lo vas a matar bien Deja de ahí De mover la antorcha Hombre Eso es Calma Cuéntame todo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué es lo que sucedió? 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 Si hubieras escuchado Cómo un hombre puede gritar Cómo puede sufrir ¿Qué pasó? Dime qué ha pasado aquí Paso por paso Lleguen 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 Vamos a recrear la situación Lleguen 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 De처럼 Es raro. Los toads. No puedo escucharlos. No puedo escucharlos. No puedo escucharlos. No sé qué sucedió allí, solo terror. Hendricks gritó. Vamos a matar a todo el mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo vamos a dejar aquí. En el siguiente capítulo continuaremos la historia. Espero que os haya gustado. Ya sabéis like, suscribiros y hasta pronto. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!